La emoción es contagiosa Para ver la maternal de Pilar Palomero La zaragozana se enfrentaba al reto de superarse a sí misma De volver a inocular la emoción y hacer vibrar al público Como ya hizo con su largometraje Las niñas Sin duda la película española de 2020 La maternal tiene más que posibilidades de alzarse con un galardón En esta 70 edición del maravilloso Festival de Nostiarra El elenco es genuino, valiente y se entrega a la causa en un salto sin red Capitaneado por Carla Aquiles, una joven debutante Con una fuerza arrolladora que arrasa en todas las escenas Y a la que acompañan un grupo de jóvenes mujeres Que regalan su propia experiencia en este sutil bocado de realidad Ángela Cervantes vuelve a demostrar su enorme calidad como actriz Y respalda a la joven Carla con la que comparte una química fascinante Rubén Martínez, un actor versátil y versado en diferentes disciplinas artísticas Entre las que destaca el teatro y la televisión Encaja la perfección con este grupo de mujeres A las que además de dar la réplica reinterpretativa Respaldó como sabio coach durante todo el proceso de ensayos Y posterior rodaje, de la misma forma que hiciera en Las niñas Trabajo en el que también destacó por su solvente y atinado casting Pilar Palomero vuelve a demostrar así su extraordinaria intuición como cineasta Su talento como directora de actrices y actores Y una estupenda precisión a la hora de crear historias Y convertirlas en buenos guiones en los que queda impreso su sello personal En el horizonte dos nuevos proyectos para esta imparable mujer Que ama el cine sobre todas las cosas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!